Cuenta la leyenda, cuando viajas por la carretera México-Laredo y poco antes de llegar a El Arenal, también se puede observar desde la carretera Ciudad Sagún-Pachuca. A la altura de la Loma, Sempoala, así como desde Mixquiaguala, se mira la montaña, un macizo rocoso que dejan ver dos hombres con capucha. Sí, son los frailers, rocas emblemáticas del municipio, que además ofrecen la oportunidad para poder realizar actividades de escalada, espeleología o senderismo. Esta y otras formas, zoomorfas, humanas, están esperando allá en lo alto de la montaña. Cuenta la leyenda que son dos monjes que por faltar a los votos de castidad, de obediencia, de mantenerse lejos de la vida material, cometían fechorías, sobre todo con jóvenes doncellas y por ello recibieron castigo divino. Una noche de tormenta, tras ser acusados con la autoridad de la orden, cita en el entonces convenio de Actopan, huyeron a la montaña, donde a la mañana siguiente amanecieron petrificados. Los frailers se ubicaban en la comunidad de San Jerónimo, a la que se puede llegar por carretera asfaltada o bien ascender desde El Arenal por una ruta mucho conocida. Allá en lo alto podrás gozar de un ambiente natural con bosque, cabañas, una laguna y establecimientos donde ofrecen antojitos mexicanos y otros platillos de nuestra rica cocina tradicional. Ven, conoce los frailers y observa con detenimiento las otras formas alrededor y dinos que ves. Ven y disfruta esta belleza natural aquí en Hidalgo, porque Hidalgo tiene algo. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día